Aquí está el Príncipe del Pueblo, de tu corazón Y ahora aquí está la evolución musical más perfecta del nuevo milenio La del Príncipe del Pueblo, sensacional el Chico de la Cumbia El del Mila Santos en el Cielo, Eber Borquería Franco Si supiera cuando vuelto lo que llorando, esa noche que me quité yo Si supiera que abraza yo a la noche, cuando la noche vuelvo a dormir Amor, amor, vuelve aquí y no me haga más llorar Amor, 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 vuelve aquí y no me haga más llorar Hoy, hoy el saludo va a empezar para la gente de Río Independiente, el Agustino Para Katy, Pati, Nena y Carmen Y del Mila Santos vive Una noche yo le rezo a la Virgen Si supiera que me ruego por los dos Si supiera cuando olvidéis a la vez y felices seríamos los dos Amor, amor, baila de mí y no me haga más llorar Amor, amor, baila de mí y no me haga más llorar Amor, amor, muere a mí y también va a llorar Amor, amor, muere a mí y también va a llorar Amor, 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 muere a mí y también va a llorar Amor, amor, muere a mí y también va a llorar Amor, amor, muere a mí y también va a llorar Amor, amor, muere a mí y también va a llorar Llama a mi corazón, regresa por favor Verón de Neza, Verón de Neza, entrego mi corazón para mí Verón de Neza, Verón de Neza, amor, muere a mí y también va a llorar Oye Carito Masa, yo necesito una tolera, mira, mira Daniel Willer, Mosquita A los pereños y más ver el cuello, leto, papayí, la gente niña de Catalina Huerta, con cariño Oye cariño, tigre para nuestro gran amigo Carito Masa Dani, Daniel El rey de las toleras, hoy está apareciendo el peón Julito Carrinas Dani, Daniel está apareciendo Willy El peón La mochila Papi La familia Cárdenas, la mochila La familia Cárdenas, ahí están los inquietos Yo le vi, mi cereza Esa porquería y de olor de nieve Recordando que no se soñan lo que hemos vivido Y lloré, lloré como niños a ver que te sigo Julito Ese mano que quiero olvidar, tomar, tomar, no Soy que siempre seré antes querido La familia Cárdenas, llegó Los randeros de mierda, venido Te roguí, mi vida que yo le regreso conmigo Y mi vida te voy a entregar, te prometo por mí Si me lo voy a olvidar, no me olvido por todo Soy que siempre seré antes querido Yo soy mi mate querido Yo soy mi mate amado Muévale a mí, amor fuerte Yo soy mi mate querido Yo soy mi mate amado Muévale a mí, amor fuerte Se me pareció Santa María Sigue en paz ¡Ey! Sigue sin evitarte Sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia, chico de la cumbia Sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia, chico de la cumbia La victoria presente esta noche Ante el príncipe ¡Ey! ¡Aquí está! ¡Ey! ¡Segar, la cardenales! ¡Segarral, Rosana! ¡Ey! ¡Fueron gotongo, la pequeña Sandí! ¡Ey! ¡Segar! ¡Rosita, la una! ¡Y lo culo! ¡Luquito Víctor, Santa María! 여ان Además Me refiere le pido al que yo rellenoce conmigo Je sto mi pido a mi vida que voy a entregar, te prometo por mí Samuel que quiero un parar tu malito para mi resentment Eso, yofeld ya que sería el diez más te he querido Soy épate perido Yo soy épate amado Muévete a mí, amor muévete Yo soy quien más te querido Yo soy quien más te amado Muévete a mí, amor muévete Para burro y rayones Para Torito y el seno La gente del pino Para mi compadre marrón Un sabor mal en el cine de calombre Cocorones de San Borja Y Odifin Y Odifin MGS Producciones Oye cuánta leía a Tigre De fregada en este maravilloso ambiente El bejero de la victoria tigre MGS Producciones MGS Producciones